BTS es conocido por ser uno de los artistas más grandes del mundo. Tienen fans de todas las edades y de todo el mundo. El grupo de chicos es realmente asombroso, ya que acumularon millones de fanáticos y se convirtieron en uno de los artistas más influyentes de esta generación. Han demostrado su inmensa popularidad y a que las cuatro noches de los conciertos de B.S. en Las Vegas se agotaron durante la preventa. Justo un día antes, Big Hit Music anunció que no habría venta anticipada de fans verificada general ni venta pública porque todas las entradas se agotaron durante la venta anticipada de miembros del ejército del fan club oficial mundial de BTS. Este es el caso de muchos de los conciertos de BTS y ya que sus entradas se agotan en tan solo unas horas. Recientemente, un internauta compartió un gráfico que muestra la demografía de las personas que compraron entradas para el concierto de BTS. Según los datos, el 99,1% de los compradores de entradas eran mujeres y el 0,9% eran hombres con un 9,8% en la adolescencia, un 30,1% en la veintena, un 37% en la treintena, un 18,1% en la cuarenta y un 4,7% en sus 50. Los internautas se unieron y dejaron comentarios sobre este tema y discutieron lo asombrosa que era la distribución demográfica. Los internautas comentaron, creo que BTS simplemente tiene muchos fans, creo que tener tantos fans en su adolescencia comprando boletos es increíble. Dado que BTS ha estado activo durante casi 10 años, hay muchos más adolescentes que compraron boletos que pensé, BTS tiene fanáticos de todos los grupos demográficos, BTS es solo un grupo nacional porque tienen fanáticos incluso en sus 40 y 50 años. Realmente quiero ver su actuación, por favor, hay un muchos amigos que son adolescentes que no pudieron comprar boletos debido a COVID-19 y también sus padres dijeron que los boletos eran demasiado caros. Creo que la razón por la que hay muchas personas de 20 y 30 años que compraron entradas es que el grupo debutó hace casi 10 años, así que los fanáticos que eran adolescentes crecieron y ahora deberían tener entre 20 y 30 años, y todavía son muchas personas en su adolescencia que compraron boletos.